Hola, ¿cómo están? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. ¿Le gustaría recibir clases de inglés gratuitamente? Bueno, mañana martes 23 de octubre, la organización Sin Fines de Lucro Hechos estará aceptando inscripciones para sus clases de inglés como segundo idioma. Si a usted le gustaría recibir estas clases, lo único que tiene que hacer es presentarse en la dirección que ve en pantalla. Eso sí, se le pide por favor llegar a tiempo, ya que el cupo es limitado y favor de no llevar a menores de edad. Por mi parte es todo y me gustaría recordarles que tenemos una cita mañana en Breves AM en punto de las 6.26. Recuerde que juntos somos Telemundo.